Muy buenas gente, aquí estamos en cómo sacar el trofeo platino de Infamous First Light, ya sabéis el DLC de Infamous Second Son. En el vídeo que subí dije que si apoyabas el vídeo y comentabas y compartías y etcétera, etcétera, subiría este vídeo con lo que bueno, lo prometido es deuda, apoyasteis muy bien, además queríais mucho saber cómo sacar el trofeo platino. Entonces, como es la primera vez que voy a hacer este vídeo de cómo sacar el trofeo platino, voy a intentar explicar todo lo mejor posible. Voy a, he hecho un documento de texto con un blog de notas para que todo el mundo pueda abrirlo en sus ordenadores y he puesto, he resumido cómo se sacan los trofeos, ¿vale? He resumido, podéis descargarlo en la descripción, ¿vale? Desde Mega, es un archivo que pesa nada, podéis descargarlo todo el mundo y voy a explicar cómo los he sacado yo. Entonces, tenéis una pequeña descripción de los trofeos en la descripción, ¿vale? Y yo ahora en el vídeo os explico uno a uno cómo he sacado cada uno. Vale, yo creo que es la forma correcta de explicar cómo he sacado los trofeos, me ha llevado mi tiempo, entonces, si podéis votar este vídeo también y compartirlo, agradecería muchísimo, de verdad, lo he hecho con la mejor intención. Espero que os haya gustado esta manera de hacer cómo sacar un trofeo platino. Si funciona este vídeo y veo que os gusta y tal, los demás platinos que saque haré lo mismo en los vídeos, ¿vale? Entonces, todo depende de vosotros, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar con lo que es el vídeo ya y os dejaré seguramente un vídeo de fondo que he descargado yo del capítulo final mío que subí en directo, ¿vale? He descargado el vídeo simplemente para poner uno de fondo y entonces, mientras veis el vídeo, yo os voy dictando todos los trofeos. Si tenéis alguna dudita, ya sabéis que en la caja de comentarios podéis poner cualquier cosa, cualquier duda que tengáis. Y nada, empezamos. Vale, lo primero que tenemos es Noble Azaña, que es el trofeo platino del Infamous First Light, que ya sabéis que los trofeos platinos se consiguen cuando consigues todos los demás trofeos, con lo que este no tiene mayor misterio, simplemente se desbloquea cuando se desbloquean todos los demás, ¿vale? Luego, he separado los trofeos en varios apartados, ¿vale? En el blog de notas que os adjunto y lo primero, relacionado con la historia, he puesto. Los relacionados con la historia no tienen explicación alguna porque simplemente es cuando os pasáis la historia, os salta automáticamente esos trofeos. Con lo que no voy a explicar porque simplemente os salta automáticamente, no hay opción de pérdida. Entonces, pasamos la historia para conseguir esos trofeos, simplemente. Luego, los coleccionables, mejoras. He puesto entre paréntesis mejoras porque no son coleccionables, coleccionables, pero bueno, lo he metido en un saco de coleccionables. Iluminado el trofeo. Entonces, por la ciudad de Infamous hay 72 lúmenes, que son unas estrellitas en el mapa, unas estrellas rojas, ¿vale? De cuatro puntas. Entonces, tenemos que conseguir los 72, o sea, tenemos que conseguir todos. O sea, no están ni escondidos ni nada, están en el mismo mapa, con lo que simplemente es un trofeo algo pesado. Se hace muy rapidito, ¿eh? Pero es igual un poquito pesado, pero bueno, no tiene ningún misterio, simplemente conseguir los 72. Luego, el siguiente apartado es misiones secundarias. Estas misiones secundarias están también por el mapa. Hay varias misiones, creo que son tres tipos de misiones, y si conseguimos esas misiones secundarias, vamos a conseguir estos tres trofeos, que voy a explicar ahora mismo, pero son haciendo las misiones secundarias. Tenéis que hacer todas las misiones secundarias del mapa, ¿vale? O sea, el mapa tiene que quedar vacío para conseguir todos los trofeos. Tenéis que hacer todas las misiones secundarias y conseguir todos los lúmenes, ¿vale? Entonces, empezamos. Apagón, el trofeo apagón. Destruye los siete androides de policía. O sea, simplemente es una misión secundaria que hay siete veces repetida por el mapa. Cuando completemos los siete, nos saldrá el apagón, que es un trofeo. Premura luminosa. Es el siguiente trofeo, y es completar las carreras de lúmenes. Lo mismo, hay misiones secundarias de carreras de lúmenes. No sé cuántas hay exactamente, pero hay varias. Y tenemos que completar todas las misiones de carreras de lúmenes para conseguir el trofeo premura luminosa. No tiene ni un misterio. Es muy fetch. Haz todos los rafitis. Otra cosa que son misiones secundarias. Simplemente hacemos los grafitis de que hay como misión secundaria y nos darán... Es muy fetch. O sea, estos trofeos no tienen ni un misterio. Ahora empezamos un poquito con lo que son los trofeos un poquito más duros, ¿vale? Los desafíos. Explicaros una cosita. Los desafíos están muy bien descritos en el juego. Si entráis ahí en el menú de pausa, están todos los desafíos muy bien descritos. Por ejemplo, rescata a 10 rehenes. Pues ya sabemos cómo se rescatan a 10 rehenes. O sea, es muy fácil de intuir. Pero si alguno tenéis duda de algún desafío, ponedme en los comentarios y os responderé encantado. Es que hay muchísimos desafíos y no creo que sea necesario hacer un vídeo explicando todos los desafíos. Porque son bastante explicativos ahí mismo. En el mismo juego son bastante explicativos y yo creo que no necesita más explicación. Pero si tenéis alguna duda sobre alguno, ya os digo, ponedlo en los comentarios y os responderé encantado. Vale, entonces tenemos 4 trofeos relacionados con los desafíos. El primero es novato. Consigue el 25% de los desafíos. De todos los desafíos que hay, tú consigues el 25% y te dan este trofeo. El profesional. Consigue el 50%. Lo mismo. Cuando consigues el 50% te dan este trofeo. Experto. 75% de los desafíos. Cuando completes el 75% de los desafíos te dan este trofeo. No tiene ni un misterio. Y perfeccionista. Completa todos los desafíos del juego. Simplemente completa todos los desafíos que te han marcado allá. Y ya está. O sea, tiene los 4 trofeos. ¿Vale? Esos 4 trofeos de... Eso me parece 2 de bronce. Uno de plata y otro de oro. Creo. Estoy a ojo. Creo que son así. Pero bueno, no tiene ni un misterio. Eso sí. Dejar los desafíos para el final del juego. Porque seguramente mientras os paséis la historia principal. Las misiones secundarias. En modo arena. Mientras os paséis todos. Sin que os deis cuenta. Os vais a sacar un montón de desafíos. Sin que os deis cuenta. O sea, yo me saqué casi el 75% de los desafíos. Sin darme cuenta. Ni siquiera ir a por el platino. Entonces, dejarlo hasta el final los desafíos. ¿Vale? Horizonte de sucesos. Sucesos. Perdón. Mata. Lo mejor en el modo arena. A 100 enemigos. Ah, vale. Matar con el ataque singular. ¿Vale? Que es con la flechita a la derecha. Ya sabéis. Ese ataque espectacular de neón. Que reúne una bola gigante a todos. Pues matar a 100 enemigos con esa bola. Mi consejo. En el blog de notas. Tenéis lo mejor. Es en el modo arena. Porque en el modo arena. Se juntan muchos enemigos. Igual 20, 25 enemigos de golpe. Y con un ataque singular. Podéis matar a esos 25 de golpe. Entonces. Os vais a quitar el trofeo. Cuanto antes. Y si por si fuera poco. He metido dentro de los desafíos. Porque este trofeo. También es un desafío. O sea. Ya os digo que mientras saquéis cosas. Vais a ir sacando desafíos. Por eso os digo que no os preocupéis por los desafíos. ¿Vale? Siguiente. Badabang. Mata 20 enemigos seguidos con misiles. Pues ya está. No matéis ni cuerpo a cuerpo. Ni con los rayos. Simplemente con misiles. Matar 20 enemigos con misiles seguidos. Y ya está. No tiene más misterio. Es muy facilito. Muy 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 facilito. Y lo mismo. Este trofeo. También es un desafío. O sea. Ya digo que iréis completando desafíos poco a poco. Muy facilito. Cañonazo. Hacer ataque Stasis. Este es un poco. A ver. Esto es un poquito más complicado. Es muy facilito. Pero es un poco más complicado. Tenemos que hacer 25. O sea. Tenemos que matar 25 enemigos. Con el ataque Stasis. Y después disparándole al punto débil. ¿Qué quiere decir esto? Cuando avancemos en la historia. Tendremos un ataque que es el Stasis. Que se activa con el L1. ¿Vale? Aquí no hablo de Xbox. Porque solo es exclusivo de Play. Con lo que L1. Entonces. Activamos eso. Y si. Lo. O sea. Si. Joder. Si nos enfrentamos a un enemigo con este ataque. Lo que haremos es como. Dejarle en una burbuja en el aire. No sé cómo explicarlo. Le dejamos como en una burbuja. Así como en cámara lenta en el aire. Y lo que tendremos que hacer en ese momento. Cuando esté en el aire. Es darle a R2. Se pondrá la cámara lenta. Y veremos los puntos débiles del enemigo. Y darle en un punto débil. O sea. Simplemente eso. Le dejamos en esa burbuja. Y le damos al punto débil. Ya está. 25 veces eso. O sea. 25 enemigos. Y ya hemos terminado con el esto. Y por supuesto. Este trofeo también es un desafío. Hasta aquí. Los trofeos no tienen ni una complicación. Este trofeo Platino no es un trofeo muy dificultoso. Si que es trabajoso. Porque te lleva horas a sacar algunas cosas. Pero no es nada dificultoso. Y por fin empezamos el modo arena. Que es el. Yo creo que el. El modo un poco más difícil. ¿Vale? El que requiere un poco más de habilidad. Pero bueno. Si estáis con el blog de notas ahora mismo delante. Veréis que hay un montón de. Logra 500.000 puntos en este modo. O sea. Un copia pega de todos los trofeos. Pues sí. Hay varios. Hay rescate alfa diamante. Supervivencia alfa diamante. Rescate beta diamante. Supervivencia beta diamante. Y supervivencia gama diamante. Son 5 modos de juego. Que hay dentro de la arena. ¿Vale? Y lo que tendremos que hacer. Es conseguir 500.000 puntos en cada modo. Entramos. Y son como una serie de desafíos. Y tendremos que conseguir 500.000 puntos en cada uno. Ya os digo. Mientras estéis consiguiendo estos 500.000 puntos. 500.000 puntos de cada uno. Seguramente os vais a sacar todos los trofeos. O sea. Todos los desafíos. O sea. Que no os preocupéis. ¿Vale? Entonces. Para conseguir 500.000 puntos. Os voy a dar dos consejos. Eh. Que son los que he utilizado yo. Y por experiencia propia. Lo primero. Son 3 veces más puntos. ¿Entendéis? ¿No? Entonces. Cuanto más grande sea el multiplicador. Antes llegaremos a esos 500.000 puntos que necesitamos. ¿Vale? Entonces. Eh. El primer consejo. 500.000 puntos. Y el segundo. Es que cuando haya muchos enemigos. Así acumulados en el mapa. Haced el ataque singular. Porque entonces. Mataréis a todos. Conseguiréis un montón de puntos. Conseguiréis un montón de multiplicación. Y encima os sacaréis el trofeo que hemos dicho antes. De matar a los 100 enemigos con el ataque singular. Muy sencillo. Si seguís esos dos consejos. Seguramente no vais a tener problema en sacar los 500.000 puntos. Y luego. Bueno. Un tercer consejo que os puedo daros. Es que hay un robotito. Que suele andar cada ronda. Anda un robotito ahí volando. Que si no le matamos. Nos puede matar a nosotros. Pero si le matamos. Nos da un pequeño extra. O sea. Nos da como. Invencibilidad. Nos dan rayos. Nos dan como. Unos extras para que podamos. Enfrentarnos mejor a los enemigos. Entonces. Yo siempre recomiendo matarlos. Y usar esos extras. En los momentos adecuados. Por ejemplo. Si estás muy jodido de vida. Pues coger la invencibilidad. Y así ya no te preocupas de la vida. Y cosas así. ¿Vale? Eso ya según vosotros. Luego. Síndrome de la torreta. Sabotea 25 torretas. Vale. Ya sabéis que se puede sabotear. Si nos ponemos en la parte de atrás de las torretas. Saboteamos esas torretas. Simplemente tenemos que sabotear 25. O sea. Simplemente repetir 25 veces eso. Y por supuesto. Como todos anteriores. Este trofeo. Este trofeo es un desafío. Con lo que ya veis que mientras sacamos trofeos. Sacamos desafíos. Mientras sacamos desafíos. Sacamos trofeos. Está todo muy relacionado. ¿Vale? El siguiente. Gran responsabilidad. Salva 50 rehenes en el modo rescate. Y bueno. Salva 50 rehenes. O sea. Es que no tiene mucho misterio. Simplemente hay un. Los modos rescate. Es que. Consiste en que no tienes que dejar que se mueran los rehenes. Pues tú simplemente salvas 50 rehenes. Que es muy fácil. Pero muy fácil. Y ya está. Y consigues el trofeo. Y por supuesto. Con este trofeo. Nos desbloqueamos 4 desafíos de golpe. El de rescata un rehén. Rescata 3 rehenes. El de 10 y 20 me parece. Creo. Estoy así a ojo. Pero me parece que había 4 desafíos. Entonces. Nos hemos quitado ya desafíos. A punta y pala. Mientras sacamos esto. Y el último de todos. Que es el más pesado. Yo creo. O sea. No es difícil. Pero sí que es pesado. Y es ganar 10 millones de puntos. En el modo arena. Tenéis que jugar. Y jugar. Y jugar. Al modo arena. Hasta sacar 10 millones de puntos. Si antes hablábamos de 500 mil puntos. En cada una. Mínimo. Vamos a sacar. 500 mil por 5. 250 mil. O sea. Hay 250 mil. 2 millones. 500 mil. Como mínimo. Vamos a sacar. 2 millones. 500 mil. Y tenemos que llegar. A 10 millones. Entonces. Lo único que tenemos que hacer. Es repetir. Repetir. El de modo arena. Hasta llegar a los 10 millones de puntos. O sea. No tiene nada más. Pero. O sea. Son acumulativos. No es que tengamos que llegar. A los 10 millones de puntos. En una sola partida. Son acumulativos. Entonces. Nada. Esto es el trofeo platino. De Infamous First Light. Os he dejado. En la descripción. El enlace de Mega. Para que podáis descargar. Tranquilamente. Vosotros mismos. El todo. Mi lista de trofeos. Vale. Que os he hecho. He hecho una lista personalizada. De trofeos. Y nada. Los desafíos. Si tenéis alguna duda. Sobre algún desafío. Ponerme en los comentarios. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Es mi primer vídeo. A apoyar el vídeo. Ya sabéis. Si queréis más trofeos platino. Like favoritos. Compartir por ahí el vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.